¿Ves esa mancha de estrellas que se extiende en el cielo nocturno? Es la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea. La puedes ver desde la Tierra porque vivimos en su periferia, lejos de toda la diversión que ocurre en su centro. ¿Cómo sería residir en ese centro galáctico? ¿Cómo se vería nuestro cielo nocturno? ¿Y nos absorbería un agujero negro? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si la Tierra estuviera cerca del centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea es inmensa, con cerca de 100.000 años luz de extensión. Tiene cuatro grandes brazos espirales que rodean su centro. Esto la hace una galaxia espiral barrada, tal como la mayoría de las galaxias en el universo observable. Si la Tierra decidiera mudarse al corazón de la Vía Láctea, sería algo desalentador para la supervivencia de cualquier tipo de vida en el planeta. Pero no por el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. La Tierra está ubicada en un barrio tranquilo, de una de las estribaciones más pequeñas de la Vía Láctea, el brazo de Orión. Hay cerca de 27.000 años luz entre nosotros y el centro galáctico. Es un lugar cómodo para vivir. Las temperaturas en la Tierra son las adecuadas para mantener la vida. Y no hay muchos peligros espaciales que puedan acabar con nuestra existencia. No dije que estábamos completamente a salvo. ¿O sí? Vivir en un lugar cercano al centro de la Vía Láctea sería… diferente. Todo dependería de qué parte de ese centro la Tierra tendría la desgracia de ocupar. Entre más te acercas al centro de la galaxia, más juntas están las estrellas. Debido a esta alta densidad estelar, la Tierra estaría expuesta a mucha más radiación que la emitida por el Sol. Bajo estas circunstancias, las posibilidades de que surja vida son muy bajas. Pero si la Tierra se mudara al centro de la galaxia con todos sus habitantes, quedarías en una muy mala posición. La magnetósfera terrestre no podría protegerte de la radiación espacial que llegaría de todas las direcciones. Esto podría cambiar el clima de la Tierra y provocar la muerte o la mutación de nuestro planeta. Si sobrevivieras, tu mayor preocupación sería un encuentro cercano con una supernova. Una supernova ocurre cuando una gran estrella explota, liberando así ondas de radio, rayos X, rayos cósmicos y rayos gamma al espacio. Hasta donde sabemos, un cuerpo estelar gigante podría sacar a la Tierra de su órbita solar. Nuestro planeta estaría rodeado por estrellas foráneas hasta que una de ellas explote en una supernova y acabe con nosotros para siempre. Pero sería un gran espectáculo para apreciar desde la Tierra, aunque solo por un corto periodo. Hay un peligro aún mayor en el centro de la Vía Láctea, un agujero negro supermasivo llamado sagitario A estrella. Si ser absorbido por un agujero negro no está en tus planes, considérate afortunado. La Tierra podría quedarse a una distancia lo suficientemente lejana para no ser tragada por esta bestia cósmica, pero también podríamos estar lo suficientemente cerca para quedar atrapados en la órbita de este agujero negro. A una distancia de 20.000 millones de kilómetros del horizonte de eventos del agujero negro, la Tierra podría desarrollar una velocidad de 25 millones de kilómetros por hora, es decir, 230 veces más rápido que la velocidad actual de nuestro planeta. ¿Habría entonces vientos más fuertes? ¿Más catástrofes naturales? ¿Terminarías disparado hacia el espacio en camino a ese agujero negro? Con seguridad, no sería algo bueno para ti ni para lo que se encuentre en la superficie terrestre. La Tierra está perfectamente diseñada para permanecer donde está actualmente. Puedes sobrevivir en la periferia de la galaxia, pero no querrías estar en ningún otro lugar. El sitio más peligroso para un planeta es cualquier lugar cerca al centro de la galaxia, de cualquier galaxia. Si quieres una vista diferente, lo mejor que podrías hacer sería teletransportar la Tierra al centro de una nebulosa. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.